Bienvenidos nuevamente a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis y hoy voy a ser tu guía durante todo este descubrimiento. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de qué significa soñar con tus miedos o con sentir miedo. Pero por supuesto no podemos comenzar este video sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a dejar un enlace directo el cual te brindará muchísima más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, comencemos. El miedo es una de las emociones que más impacto causa en una persona, no solo a nivel físico sino también a nivel mental. El miedo tiene la capacidad de activar el mecanismo de defensa del cuerpo y esto lo hace frente a algo verdadero o imaginario. Por ello es que en los sueños tiene aún mayor intensidad. Los sueños se caracterizan por ser una manifestación del inconsciente. Esto quiere decir que sacan a la luz aquellas emociones y sentimientos que te perturba y con frecuencia experimentas sin que los expongas. Debido a esto, el soñar con tener miedo hace referencia a que te encuentras lidiando con alguna situación que te genera ansiedad y temor. Si en tu realidad has experimentado un evento traumante o estresante, tu inconsciente manifestará esta sensación por medio de los sueños, con el fin de despojarse de toda esa emoción que quedó atrapada en ti y no se ha mediado de manera correcta. También, si en tu realidad te encuentras lidiando con situaciones en donde sientes que no eres capaz o las cosas comienzan a salirse de tus manos, la mente expresa toda esa frustración en sueños. Este tipo de sueño puede ser tomado como un llamado de atención para que te autoanalices y comiences a practicar el amor propio. Todos, en algún momento, experimentamos el miedo y la ansiedad, pero muy pocas personas logran librarse rápidamente de este sentir, por lo que tiende a perpetuarse y terminar por causar caos. Ahora bien, mantener tu mente expuesta de manera constante a pensamientos que alimenten el miedo y las inseguridades va a hacer que aún en los sueños experimentes la emoción. Recuerda que el mundo onírico también se encarga de obtener toda la información del cerebro recolectada a diario con el fin de desechar aquella que no es valiosa. Para entender en totalidad el mensaje de tu inconsciente con estos sueños, es necesario prestar atención a las cosas que viviste en el pasado y las que estás viviendo ahora, ya que pueden parecerte similares y por ende activas tu mecanismo de defensa. Por otra parte, si lo que sueñas es con miedo y oscuridad, representa lo desconocido y por ende la emoción que se genera de manera inmediata es el miedo. Cuando tienes un sueño como este, es porque en tu realidad te encuentras pasando por una situación que no es del todo clara para ti, en donde tienes muchas preguntas y por ende no sabes a ciencia cierta cómo avanzar. Puede que luego de pensar mucho, decidas caminar hacia lo desconocido y no prestar atención a tus emociones. Es entonces cuando todo eso que escondes y habita en tu inconsciente aparece por medio de los sueños. Es importante que prestes atención a la forma en la que se desarrolla el sueño, porque este no solo te muestra cómo te sientes internamente, sino que también puede ofrecerte soluciones que podrían ser de mucha ayuda para tu vida si las logras descifrar. Por otro lado, el hecho de que aparezca oscuridad en tus sueños se interpreta como la necesidad que tiene tu ser de iluminar áreas de tu vida que por miedo no te atreves a enfrentar o experimentar. Esto podría tratarse de un evento doloroso del pasado o de una relación que no terminó de buena manera y te genera pena al recordarla. Hasta aquí ha llegado la interpretación del día de hoy. Posiblemente más que un sueño, esto para ti fue una terrible pesadilla. Te invito a que me cuentes cuál fue tu miedo con el que soñaste y cómo crees que está vinculado con la interpretación que acabamos de señalar. Me lo puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. ¡Hasta la próxima!